Tú, la niña de mis ojos, tú, la obra de mis manos Desde siempre yo te amé, te besé al despertar y ver la luz Tú, a quien amó en silencio, tú, por quien me doy entero ¿Cuál es el precio de mi vida? Bendecido día, mis queridos hermanos Que la palabra de Dios habite en ti con toda su riqueza Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera Bergondey Prepara tu corazón y pide al Espíritu Santo que te enseñe a orar Que te ayude a escuchar las palabras de Jesús con tu mente, pero sobre todo con tu corazón Escucha, dice el Señor Ven a mí tal y como estés Háblame de tus aflicciones Muéstrame tus heridas que yo las aliviaré Trae aquí todo lo que te agobia y te roba la paz Y deja que mi espíritu te consuele profundamente Porque yo soy paciente y rico en misericordia Como un pastor unge a sus ovejas Así yo vierto sobre ti el aceite de mi gracia Más de una vez te he visto padeciendo Hundiéndote en tu angustia y perdiendo la vida Has llorado de rabia e impotencia Ante un mundo cada vez más frío e inhumano Los afanes se multiplican Crece la injusticia Y abundan las malas noticias Tu familia tal vez no es lo que quisieras Y sientes deseos de algo más Por eso te digo Ven a mí Ven y déjate amar Necesitas volver a descubrir lo que significas para mí El valor de tu vida El sentido del mundo y de la historia Mi amor todo lo puede Aunque no sientas Aunque no veas Y te parezca que estoy lejos Yo te amo de día y de noche Mis ojos están puestos en ti Cuando vienes y vas Cuando caes y cuando te levantas Todas tus sendas me son familiares Yo te elegí en el vientre de tu madre Y formé cada uno de tus huesos Cuando eras niño Te enseñé a caminar Con lazos y cuerdas de amor Te atraje hacia mí Ven a mí ahora que te llamo Vuélvete a mí Y deja que te hable De los planes que tengo contigo Tú eres una misión y un propósito Desde antes de la creación del mundo Te consagré y te destiné A ser profeta de las naciones Te he dado vida Inteligencia Familia Amigos Y todo lo que necesitas Para crecer Y ser feliz Te entrego mi yugo Y mi carga ligera Mira que es más fácil Que juntos llevemos el peso Tú conmigo Y yo contigo Los dos luchando Por la misma causa Saltando obstáculos Alegrándonos por la victoria A cada paso No luches solo No vayas solo Déjame ser tu guerrero invencible Juntos derrotaremos a tus enemigos Sé manso y humilde de corazón Y si te sientes muy lejos de serlo Porque sufres de orgullo O de cualquier otra enfermedad del alma Pídeme la medicina Que yo te la daré No hay lágrima Que no pueda enjugar Ni herida Que no pueda curar No hay batalla Que no podamos vencer Ni pecado Que no pueda perdonar Lo único que espero Es que vengas a mí Visítame en el Sagrario Lee mi palabra Búscame en tus hermanos Y en lo más profundo De tu corazón De día y de noche Estaré disponible Y aunque los montes se muevan Y las colinas cambien de lugar Mi amor por ti No cambiará jamás Si te golpean las olas Y naufragas sin fuerza Ahí estaré Te amaré Porque mi alianza es eterna Te sostendré Te amaré Tú y yo Una historia de amor Que no tiene final Tú y yo Una historia de amor Una historia de amor Te amaré 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 Te amaré